T.D.H. Piso 21 Micro T.H. Piso 21 O.B. on the drums O.B. on the drums No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos El mejor de los ratos Me pongo nervioso Me pongo nervioso Y empiezo a temblar Ya no me interesa Y ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto Que si tú te vas Me pongo nervioso Y empiezo a temblar Ya no me interesa Mami, late más Mueve ese cuerpazo Y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos